Bueno, nosotros estamos bastante conformes con el cierre del año. Vemos que hacia el segundo semestre hubo una recuperación interesante del consumo y tenemos muy buenas expectativas también para el año que viene. ¿Podemos decir que el comercio ya se recuperó desde estos dos años que golpeó muy fuerte la pandemia o aún todavía no llegamos a los mismos números que teníamos o superamos los números que teníamos en el 2019? Yo creo que estamos a puertas de volver a los volúmenes en el 2019. Por supuesto que en todos estos años hubo varios momentos de cambio en el surtido de compra y en el comportamiento de los clientes. Y sí, creemos que estamos ya a puertas. Si no estamos ahí, debemos estar a muy poco tiempo de recuperar lo que era el volumen del 2019 ajustado con la inflación, por supuesto. En comparación al año anterior, ¿se incrementaron las ventas en este fin de año? Ahora para noviembre, diciembre, lo que es Navidad, Año Nuevo. Noviembre fue un mes bastante bueno. Ya hubo bastante anticipo de lo que es compra navideña. También vimos que ya hubo bastante disminución de lo que era el ingreso de mercadería de contrabando de Argentina. Probablemente eso ahora veamos al cierre de diciembre de vuelta un recupero mayor aún y seguramente sí cerrará mejor que diciembre del año pasado. Entiendo. Señor Miguel, este año lograron implementar programas porque el año pasado, creo, tengo entendido que fue el año pasado, que habían implementado el programa Ogaguá, no sé si es así. Así es, así es. Este año tuvimos también el Ogaguá. El Ogaguá tiene dos fechas. Generalmente para Semana Santa en abril y el año que viene seguramente va a ser en marzo por cómo cae. Y en octubre, que es el aniversario de la Comampar. ¿Sería solamente ese programa? ¿Los que tienen dos veces por año sería? Tenemos dos veces por año. Es una campaña de agarrantamiento de los productos de consumo masivo con descuentos muy importantes. Actualmente somos 22 socios que agrupamos más o menos 40 locales comerciales distribuidos en el área central y algunos socios también en el interior. ¿De qué ciudad proviene la mayoría? Me imagino acá central, ¿verdad? Asunción. Sí, la mayoría estábamos en el área metropolitana. Asunción, San Lorenzo, Luque, las zonas principalmente de los mercados y también en el interior. Hay socios en distintas ciudades del interior, en Paraguay. Entiendo. Desde la Comampar, ¿ustedes recomiendan comprar los productos al por mayor? ¿Es mucho lo que uno logra ahorrar comprando de tiendas comerciales que se dedican a las ventas al por mayor? ¿La gente quiere comprar en cantidad cuando hay reducción de precios? ¿Eso les motiva? Sí. El canal es un canal que está teniendo un crecimiento importante en toda Latinoamérica. A partir de la pandemia, incluso antes, con el aumento de los precios de los alimentos y la búsqueda de la gente de hacer rendir mejor su dinero, vieron que volcarse a este tipo de formatos comerciales les generaba un ahorro muy importante en el gasto de alimentación. Y eso se da por el modelo comercial que tiene este formato, que busca comprar en grandes volúmenes, trabajar con recargos bastante reducidos, márgenes bajos y mover volumen de mercadería. Entonces, los clientes ahorran en la unidad, ahorran comprando por 10 o por 6 unidades según la política de cada uno de los comerciales. Y sí, hay ahorros muy importantes. ¿Se vienen más proyectos de inauguración de tiendas para el 2024 de sus socios? Este año hubo varias aperturas de socios. El año que viene también hay varios socios que estamos con proyectos de aperturas de locales nuevos. Y, en general, hay una visión auspiciosa de todos los socios, de cómo está yendo la economía, de las cosas que se están implementando y del modelo de negocio también. Sabemos que la inflación golpeó a casi todos los productos de la canasta básica, al menos en su gran mayoría. ¿Desde la Comampar, ustedes ven algún producto en particular que se encareció más que otro? Sí, nosotros vimos unas subas importantes. Al principio de la pandemia, lo que eran productos domisanitarios, después eso se fue nivelando y sí, después hubo de vuelta incrementos muy importantes al inicio de la guerra de Ucrania, que subieron la mayoría de los productos alimenticios. Eso hacía final. El año pasado se fue manteniendo a raya y este año ya no fue un año con tantas subas de precios como el año pasado. Entiendo. Señor Miguel, quiero consultarte. Tuvimos cambio de gobierno en agosto, ya van seis meses de la asunción del nuevo presidente. ¿Expectativas que tienen desde el sector para estos años con este nuevo gobierno? ¿Algo que de repente quieran la intervención del Estado o que les mire, que les pueda ayudar a ustedes en el sector de comerciantes? Nosotros realmente vemos, estamos todos muy cansados y tenemos una visión muy positiva de los próximos años. Creemos que hay cosas que se están haciendo y que se están planeando hacer y que van a ser muy positivas y que van a tener una repercusión muy buena en los próximos años. De hecho, la formalización del comercio de frontera, que fue una de las primeras cuestiones que vimos allá por el mes de septiembre, octubre, tuvo un impacto positivo prácticamente inmediato en muchas categorías de productos que eran muy afectadas por el tema del contrabando y el ingreso de mercaderías informales. Y que veníamos con prácticamente diez años de caídas de ventas en esas categorías y una acción concreta, oportuna, generó un cambio positivo y bueno, y a partir ahora también del cambio de gobierno en Argentina y el cambio de la política cambiaria, creemos que también eso va a ayudar a que siga disminuyendo el volumen de contrabando, pero vimos eso como algo muy positivo. Nuestros locales comerciales generalmente son locales grandes, trabajamos en horarios, digamos, diurnos, nocturnos, hasta las ocho o nueve de la noche y no hubo mayor problema de seguridad, digamos, de robo de asalto, gracias a Dios. Sí, como siempre hay problemas con el tema del robo vagatelario, entendemos que también hubo una iniciativa y se pasó una ley muy importante que va a permitir combatir ese tipo de delitos, va a ayudar bastante porque en general hay algo que no se entiende que los comercios, en general todos, tienen que cubrir con un margen el porcentaje de robo que se tiene. Y había bandas, hay bandas delictivas que se dedican a trabajar, su trabajo es buscar la oportunidad de cómo ir robando cierto tipo de producto, aceite de oliva, pilas, productos de perfumería. Entonces, finalmente quien termina perjudicado es el consumidor final que termina pagando el costo de ese tipo de delitos, ¿verdad? Entonces, creemos que ahora con esta ley se va a poder combatir ese tipo de bandas que se dedican exclusivamente a recorrer supermercados y a robar ese tipo de productos y eso va a ayudar también a disminuir eso. Esta ley que usted me está diciendo, ¿esta ley es la llamada antibolsonera, puede ser? Exactamente, la ley antibolsonera. Perfecto. ¿Eso en qué instancia está ahora en el Congreso, señor Miguel, aprovechando la oportunidad? Entiendo que paso ya por las dos camas. Simplemente para los industriales que puedan seguir acercándose, los que tengan productos que puedan ser comercializados a través de nuestros locales, que sigan acercándose. Tenemos también proyectos del año que viene a hacer un encuentro entre todos los mayoristas y los proveedores, una especie de congreso. Y bueno, para los clientes que aún no conocen nuestro formato de negocio, que se acerquen y que prueben que van a encontrar ventajas muy importantes.